¿Cómo está mi querida gente de YouTube? Espero que estén súper súper bien el día de hoy Bueno gente, lo que vamos a hacer es que vamos a reaccionar un video Pero va a ser un video interesante porque van a hablar sobre Pablo Emilio Escobar Que fue un narcotraficante más grande del mundo y que tenía mucho mucho billete ¿Sí o no Marino? ¡Sí señor! Pero creo que una de las personas más ricas del mundo en esa época Y vamos a ver qué gasta Pablo Emilio Escobar Como Pablo Escobar gastaba sus billones Cuando se piensa en el sangriento tráfico de drogas ilegales que se apoderó de Sudamérica y Centroamérica Durante el siglo XX hay una persona cuyo nombre destaca por encima del resto como el capo de la droga más exitoso Eficiente y rico que jamás haya existido, Pablo Emilio Escobar En la cima de su poder se calcula que Escobar llegó a valer 30.000 millones de dólares Dinero que hizo y aseguró a través de algunos medios verdaderamente insidiosos Lo malo, o sea digo que era muy inteligente porque sabía hacer sus cosas Y yo creo que la inteligencia lo llevó a ese punto a ser uno de los más reconocidos Y uno de los más narcotraficantes del mundo Por su inteligencia y su manera de hacer las cosas Acá en Colombia hizo mucho, mucho daño Hasta a la gente le daba miedo salir acá en Colombia Porque mataba a qué? Se metía con los políticos, mataba a personas que se metían con él, con la familia Mataba a policías ¿Qué no hizo ese hombre? Solo movía toneladas de droga por todo el mundo, también ordenaba asesinatos y atentados políticos Desde su prodigioso ascenso a la cima hasta su sangrienta caída Escobar se aseguró de gastar todo lo que pudo de sus miles de millones de fondos ilícitos Después de todo, era un hombre que disfrutaba de lujo Además, tenía un negocio que dirigir Bienvenidos a un nuevo video Hoy hablaremos de algunas de las cosas en las que Escobar gastó sus miles de millones Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis Bueno, y ya saben, como dice el video, suscríbanse a este canal Que acá tenemos contenido entretenedor Abajo están las redes sociales para que vayan y me sigan Para que estén pendientes Poseer múltiples tipos de vehículos de lujo no es lo único que Escobar estaba dispuesto a hacer Con sus miles de millones de dólares Era un hombre al que le encantaba vivir en el lujo Tanto en casa como en el extranjero Así que cuando no estaba viajando para ver los sitios internacionales Vivía en sus propias casas lujosamente decoradas en Colombia Una de estas casas era su mansión, llamada La Manuela Llamada así por su hija, Manuela Escobar Era una finca de 20 acres en la ciudad turística de Guatape Mucho terreno Mucho terreno, pero como pueden ver acá ya Ya cuantos años han sido Ha pasado bastante tiempo desde que pasó la muerte de Pablo Escobar Y yo creo que ya como podemos ver Ya la naturaleza está Ya está cogiendo ese terreno Está reclamando Entonces Y se nota que ha pasado tiempo Porque miren Miren ya todo esto Ya está Desgastado Esta es una enorme piscina Y un muelle para hidroaviones Ideal para entrar y salir fácilmente si las cosas se torcían rápidamente Por alguna razón La Manuela acabó cayendo en manos enemigas Solo ocho meses antes de la muerte de Escobar Se introdujeron 200 TNT en uno de sus baños y se detonaron Destruyendo una casa que probablemente valía bastantes millones de dólares Uy, eso O sea, tiranera Destruir todo Dólares El resto quedó abandonado y la Sí, me imagino que Que todo Todo lo que tenía Pablo Escobar Loco en el gobierno, ¿no? Pues Creo yo Naturaleza lo fue reclamando poco a poco Porque eso es plata Indícipa Oye, dinero Esta casa es exactamente El tipo de propiedad Que se espera de un multimillonario Con más dinero del que sabe Qué hacer con él La Hacienda Nápoles fue construida en Puerto Triunfo, Colombia Ocupaba una locura de 7,7 millas cuadradas de terreno Todo para que vivieran él Su familia y varios de sus guardaespaldas Escobar se aseguró de llenar este lugar con tantas atracciones y comodidades como pudo La casa contaba con un parque de esculturas Un zoológico completo que incluía muchos tipos de animales de todo el mundo como antílopes Imagínese O sea, conseguir un zoológico para la casa de él Esa es mucha plata Yo creo que para transportar un animal de esos Toca tener buena plata Y son costosos Si no, también hay un video por ahí Espero que vayan y lo revisen en Youtube Que es donde también se habla sobre unos hipopotamos que había traído Pablo Escobar A Colombia Y que esos se fueron teniendo cría y se fueron así Hasta que ya era un problema Tenerlos en Colombia Entonces, pero para llevarlos donde son Valen plata Pero por ahí Hay un video y se los recomiendo Elefantes Elefantes, jirafas e hipopótamos Por nombrar algunos Escobar también guardaba en la propiedad su enorme colección de coches y motos de época y de lujo Y como era un hombre que disfrutaba divirtiéndose en su tiempo libre Construyó una pista de carreras de coches en la hacienda Nápoles E incluso una plata Imagínese una pista de coches Es obvio que a Escobar le encantaban las grandes propiedades que le permitían al mismo tiempo Presumir de su extrema riqueza Almacenar sus miles de millones en efectivo y dirigir el cártel de Medellín desde ellas Un ejemplo de esto sería la Casa Grande No, y eso que también regaló casas en Medellín, ¿no? La enorme Casa de Escobar Ubicada en la pequeña isla caribeña llamada Isla Grande La Casa de la Isla no solo sirvió como el hogar de Escobar lejos de casa Era donde organizaba fiestas y reuniones con los miembros del cartel de Medellín Durante el apogeo de su grandeza Quien tuviera la suerte de ver el interior de la espléndida casa y seguir con vida Habría visto más de 300 habitaciones exquisitamente amobladas con opulentos detalles Como duchas de oro macizo en todos los cuartos de baño Imagínese Incluso Pablo Escobar también motivó a mucha gente a meterse a este mundo La piscina, el helicóptero, la pista de aterrizaje y el muelle con los que contaba la Casa Grande Pero eso no era un gran problema para un derrochador como Escobar Puede que disfrutara gastando millones en decorar sus diferentes propiedades en Colombia Pero si hay una casa en la que probablemente no disfrutó gastando sus millones de dólares Fue en su prisión, autoconstruida conocida como la Catedral Imagínese, hasta él también hizo una casa para él solo Una cárcel Pero ahí él tenía lujos, tenía todo O sea, vivía bien La Catedral no era una prisión Era un palacio Y en general seguía dirigiendo su cártel como si fuera libre Pero eso también lo consideraban como una prisión Porque ahí ya él se había entregado, ¿no? Pero con unas ciertas condiciones Para protegerse de la extradición a Estados Unidos de los cárteles de la droga rivales y pudrirse en una celda Escobar llegó a un acuerdo con las autoridades colombianas para que le permitieran construir su propia prisión Procedió a gastar mucho dinero construyendo una de las prisiones más locas del mundo Un lugar no bastante lujoso como para ser conocido como Hotel Escobar Basta decir que esta prisión no se construyó exactamente para retener a Pablo Podía salir fácilmente cuando le apeteciera Era más bien una fortaleza que le protegía de sus enemigos La prisión estaba llena de todas las comodidades modernas que Escobar podía instalar Financió un casino donde jugaba con sus hombres Construyó una casa de juegos de tamaño natural para su hija Manuela Incluso construyó un spa y un campo de fútbol por si alguna vez corría el riesgo de aburrirse Escobar solía recibir a muchos invitados y organizar fiestas pastuosas en la catedral Había construido el lugar con habitaciones muy lujosas e iba a presumir de ello Escobar también equipó la prisión con dispositivos de comunicación Imagínense, por eso es que le dicen, por eso es que lo quieren tanto O sea, lo que hizo y no En Medellín si lo quieren, y también hay un museo allá Que tienen también cositas sobre Pablo Escobar También hay un museo, busquen por ahí también La prisión de última generación, lo que le permitía dirigir su imperio de la droga desde lejos Si iba a gastar su fortuna construyendo una prisión de lujo para sí mismo Sabes muy bien que iba a recuperar ese dinero Nada de esto trajo la ira del gobierno colombiano Que estaba más que contento con Escobar en la cárcel Pero cuando se supo que había hecho torturar y asesinar a cuatro de sus lugartenientes en la catedral Todo el acuerdo se vino abajo Después de haber descubierto la manera más eficaz de pasar de contrabando varias toneladas de cocaína Y ganar más dinero del que podría saber qué hacer con él Lo digo de la manera más literal, por cierto Según el hermano de Escobar, alrededor del 10% Es decir, 2.100 millones de dólares Se les descontaba anualmente de sus ganancias Debido a lo mucho que era, nunca podían almacenarlo adecuadamente El dinero se lo comían las ratas, lo destruían los elementos o simplemente se perdía No, imagínese Si las ratas se comían el dinero y uno tiene que hacer videos para un pan Para el día, una mentira Pero no, imagínese Yo creo que hasta cogía esos billetes y los cogía como servilletas para limpiarse A pesar de los sobornos que Pablo estaba dispuesto a pagar La mayoría de los bancos simplemente no querían tocar su dinero ilícito Así que, ¿qué otra opción le quedaba que gastar todo lo que pudiera? Se dice que compró 15 jets privados y 6 helicópteros Así como una enorme colección de coches de lujo Algunos de estos coches incluyen su Mercedes-Benz 600 Pullman de 1972 Escobar se consideraba a sí mismo el presidente oficioso de Colombia Y había querido ocupar la silla de presidente real de Colombia cuando estaba vivo Sí Incluso consiguió un puesto en el parlamento colombiano Antes de que lo destituyeran por su relación con el narcotráfico Este vehículo refleja realmente la grandiosa imagen que Escobar tenía de sí mismo El Mercedes-Benz 600 Pullman era la limusina preferida de varios jefes de estado de la época Escobar no dudó en añadir esta limusina de 200 mil dólares a su extensa colección La limusina fue destruida por el cártel rival de Cali durante un atentado contra su casa de Medellín en 1988 Lástima que el pobre coche nunca hiciera nada malo Estamos hablando de 26 años Otro coche de lujo destruido en el mencionado atentado fue el Porsche 356 de Escobar de 1964 Su carcasa oxidada aún reside en el José Nanápolas Junto con los restos de otros coches de Escobar destruidos durante el atentado como parte de un macabro museo Junto a sus restos carbonizados en la placa se lee la colección de coches de lujo de Escobar Era un símbolo de ostentación y de su liderazgo en los bajos fondos Fue la primera en sufrir las consecuencias de múltiples guerras Solo quedan estos restos También poseía un Renault 4 de 1978 Escobar lo utilizó para pilotar en la Copa Renault de 1979 durante su primera incursión en las carreras Escobar era un hombre de muchas pasiones y era feliz gastando cantidades irreales de dinero y persiguiéndolas Podía ser un pésimo piloto pero eso no le impedía participar Hubo muchas acusaciones de que saboteaba los coches de los competidores y hacía tirar impuestos en el circuito Pero en realidad eso es solo Escobar siendo Escobar Escobar no era universalmente odiado en Colombia a pesar de su sangriento control sobre las vidas de... No, como les decía gente Hay mucha gente que lo quiere porque a veces también hizo cosas buenas Y también lo quieren también acá en Colombia a pesar del daño que haya hecho Tienen como una presencia hacia el... El hecho sigue dirigir uno de los cárteles más poderosos de la historia colombiana Esto se debe a que se aseguró de cultivar una identidad más bien caritativa en las mentes de la gente Hasta el punto de ser visto como un no haberlo de un héroe para algunos en Colombia Supuestamente distribuía dinero a través de proyectos de vivienda y otras actividades cívicas Construyendo casas para los muchos empobrecidos de Colombia Como aficionado al deporte de toda la vida Se le atribuyó la construcción de campos de fútbol y vistas polideportivas Así como el patrocinio de equipos de fútbol infantiles La muerte de Escobar no fue un acontecimiento alegre para todos Varias personas acudieron a su cortejo fúnebre Muchos incluso pidieron venganza El último acto de caridad de Pablo Escobar fue post-morte Cuando sus numerosas propiedades fueron saqueadas en busca de los tesoros en efectivo que escondía en ellas Ciertamente hizo a algunos carroñeros mucho más ricos No se puede ser el jefe del cártel de Medellín Contrabandear 15 toneladas de cocaína por día a los Estados Unidos y traer más de 100 Y yo no sé, creo que él tenía tanto, tanto dinero que también los guardaba por ahí O sea, los enterraba, enterraba eso también Se enterró mucha plata por ahí también Pero es difícil de encontrarla porque ya quién va a saber O por ahí la mano derecha de Pablo Escobar Pero yo creo que enterró bastante plata Pero es difícil de encontrarla Y eso ya se las debió comer la tierra 150 millones de dólares por día Sin gastar al menos parte de su propio efectivo Para hacerlo Escobar gastaría una cantidad sustancial de su riqueza Canalizando volver a su negocio Después de todo Dirigir una operación global de contrabando de drogas no era exactamente barato Pero eso no significa que Escobar no estaba recuperando 10 veces lo que invertiría De hecho, estaba ganando tanto dinero que su cártel gastaría más de mil dólares por semana En las bandas elásticas que usarían para envolver sus montones de efectivo A diferencia de su negocio cotidiano A través de la ejecución de un negocio ilegal masivo Una operación como la que hizo Escobar tuvo algunos costos con los que normalmente no tienes que lidiar Uno de estos gastos fue la gran cantidad de personas que Escobar tuvo que sobornar Cuando no está sobornando a políticos corruptos para que le permitan construir su propia prisión Sobornar a los banqueros para que le ayudaran a lavar dinero Escobar dijo una vez en una entrevista cuando se le preguntó sobre la esencia del negocio de la cocaína Que el negocio es simple Sobornas a alguien aquí Sobornas a alguien allá y le pagas a un banquero amigo para que te ayude a recuperar el dinero Se dice que Pablo Escobar y su cártel son responsables del 80% de la cocaína traficada a los Estados Unidos Durante las décadas de 1970 y 1980 Llegaron a través de los mares y los cielos de una forma u otra Allí la droga de Escobar iba a llegar a su ubicación Su primer envío de cocaína a los Estados Unidos en 1970 se hizo en una avioneta El Paco 18 Super Cup diseñado y fabricado por Paco Aircraft Este avión era un avión utilitario Viviano que podía llevar lejos de campos accidentados con menos de 200 pies de pista Lo que lo convierte en un avión ideal para las operaciones de Escobar Tenía un valor estimado de 300 mil dólares Escobar eventualmente mejoraría su capacidad de contrabando Y compraría un avión utilitario civil fabricado Por la compañía de aviones Cessna Este era más grande que el Paco 18 Super Cup Y estaba propulsado por un motor de 210 caballos de fuerza con capacidad de combustible adicional Intensificar su juego de contrabando le costaría 400 mil dólares Pero era dinero que estaba feliz de gastar Tienes que gastar dinero para ganar dinero Y Escobar sabía que gastaría 2 mil dólares para procesar cada kilo de coca Y en cada carga de 400 kilos obtendría una ganancia de 8 millones de dólares Cuando Escobar se había vuelto demasiado poderoso para pilotar personalmente sus propios aviones llenos de drogas Contrataría pilotos para que la pasaran de contrabando por él Cada operación costaría alrededor de 400 mil dólares Pero Escobar no solo estaba enviando sus drogas a través del cielo También lo estaba pasando de contrabando a través de los mares Se dice que usó dos submarinos controlados a distancia para su operación Se dice que los submarinos se obtuvieron de la Armada Musa Y cada uno era capaz de transportar una tonelada de cocaína con el tiempo Las operaciones evolucionarían Aumentaría su capacidad de suministro en una medida mucho mayor antes del final de su vida Se decía que los submarinos de cocaína de Pablo eran capaces de transportar hasta 7 toneladas de cocaína A pesar de su desenfrenado procesamiento y venta de drogas en todo el mundo Había muchas personas que lo idolatraron y, como su madre, nunca lo vieron realmente como un criminal Vamos, Escobar hizo miles de millones, gastó miles de millones y también perdió miles de millones ¿Cuál de sus compras crees que fue la más extravagante? Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios Todas Todas están buenas Uy, no, es que es O sea, prácticamente también los videos son antiguos, son de esa época Y eso es lo chévere, porque uno puede, o sea, puede mirar lo que había en esa época, que como era Y, y es bueno que tengan esos videos, esos videos antiguos para uno mirar bien Como eran las cosas antiguas Por, y como, y como ya la tecnología todo, todo es avanzado Pues ya es como más fácil rastrear a, a los, a los que trafican, ¿no? Droga y eso Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse y darle like Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, en serio, en serio Que me ayudaría mucho, mucho A que mi canal crezca Y bueno, gente, nos vemos en otra ocasión Y ya está Chao